¡Ah! ¡Electricidad! ¡No! Soy re malo. Tengo alto miedo, de verdad lo digo. Está bueno igual. ¡No, no, no! ¡Por Dios! ¡Tomenos eso! ¡Ja! ¡Re playero! ¡Chao! ¡Me voy! ¡Fa! ¡Y esta rosa! ¡Es la de Guadalupe! ¡Estoy tan sorprendido por Dios! ¡Fa! no. ¿Quién soy? ¡gijijiji! Miren, ahora soy Pedrito! Y ahora soy El demente. Y ahora soy Pedrito de nuevo Y ahora soy demente Y esta rosa Es la de Guadalupe Estoy tan sorprendido Por Dios